Una acción delincuencial dejó como saldo un atracador muerto y otro herido en el barrio nuevo amanecer ubicado en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima de hurto, quien llevaba 24 millones de pesos, fue interceptada por los delincuentes y le arrebataron el efectivo. Cuando los asaltantes se daban a la huida, se produjo un intercambio de disparos. En el acto resultaron heridos tanto la víctima como los delincuentes, quienes fueron identificados como Giovanni José Polo Morales, de 25 años, quien recibió un disparo en una de sus piernas, mientras que Luis Miguel Cera Barón, de 30 años, fue impactado en la cabeza y falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial de dicha localidad a donde fue trasladado. Se conoció que el ciudadano atracado es un reconocido comerciante. La policía recuperó el dinero hurtado e incautó el arma de fuego que usaron los maleantes para cometer dicha acción criminal.